Hola, yo soy Beatriz Arango y este es el armario de Bea. Hoy los invito a que hablemos de ropa interior. Bienvenidos. Abrimos el armario de hoy para revelar un secreto íntimo, un secreto interior. Y es que tu ropa exterior nunca va a estar bien puesta si tu ropa interior no lo está, si no la elegiste bien. Bien, ¿sabías que Paul Poiret, el gran diseñador francés, fue el encargado de inventarnos el brasier a las mujeres, de liberar a la mujer del corsé y de abrir el camino para que se creara el brasier? Entonces vamos a rendirle homenaje a este señor con mucha gratitud y a elegir muy bien nuestra ropa interior. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Que sea de la talla que corresponde. Cuando la ropa interior no es de nuestra talla, inmediatamente se nota, o bien porque nos queda más grande, o bien porque nos ajusta mucho y nos saca esos gorditos que ninguna mujer quiere revelar. Entonces, por favor, usa la ropa interior de la talla que corresponde. También escoge el color adecuado. Si tienes dudas respecto al color para una prenda, entonces búscalas en color piel. Y por favor, la ropa interior se sugiere, nunca se muestra. Deja que se vea de pronto un poco de encaje, que se vean unas tiras cruzadas porque están diseñadas para que se vean, pero no muestres todo. Y si vas a usar transparencias, elige por favor una ropa interior tipo body. Y si vas a usar prendas muy blancas, busca la ropa interior tipo cachetero. Y recuerda, la buena elección de tu ropa interior es la clave para que tu ropa exterior se luzca muy bien. En el foro El Armario del portal de Teleantioquia resolvemos tus dudas de moda y estilo. La de hoy es de un hombre que nos pregunta si en esta temporada, en este mes de amor y amistad, qué regalo se debe dar, qué le aconsejamos que le regale a una mujer. Pues como hoy estamos hablando de ropa interior, le sugerimos que si son de mucha confianza, si son una pareja de hace varios meses o de hace varios años, le regale una bella pieza de ropa interior. ¿Cuál? Esa que evoque un buen momento para los dos o que evoque una situación en la que ella se quiera sentir muy cómoda. Que se están usando los tops en los que se dejan ver las tiras, regálale esa pieza que ella quiere y de la que está tan antojada. O qué tal un camisón, una camisola tipo combinación para que use con ese vestido blanco que le deja ver un poco de transparencia. O una camisola negra para una noche muy especial. Eso sí, tienes que estar pendiente de qué revistas está mirando ella o de qué expresa cuando van por el centro comercial y se paran frente a una vitrina de ropa interior. Hasta aquí el armario de Bea. Recuerda que la elección de la ropa interior es tan o más importante que la elección de la ropa exterior. Hasta pronto.